Todo comienza en la mejor estación del año, el verano. Ahí nos presentan a nuestro prota, el cual se llama Sherry, un nombre un poco especial. Nuestro prota es un chico un poco tímido y le gusta escribir poesía, y también le gusta trabajar en un asilo que está en el centro comercial. Y de ahí pasamos al dentista, donde nos presentan a Smy, una linda chica que tiene los dientes un poco grandes, para no decir enormes. Ella tiene vergüenza por su dentadura, y por eso la esconde con una mascarilla, y también es una influencia muy conocida. Así que todo comienza en el centro comercial, donde nos presentan a dos personajes secundarios, Castor, un chico un poco travieso, y Jampa, el cual es un gordo taco básicamente. Estos son amigos de nuestro prota, como ya sabemos Castor es un chico muy travieso, así que se roba el letrero de una waifu para enseñársela a su amigo, porque tienen un trato, pero todo sale mal, ya que la seguridad del centro comercial tratara de atraparlo, así que se escapa en una patineta. ¡Radical! Y en ese mismo momento en el centro comercial, nuestro prota está ahí, obviamente porque trabaja ahí, pero está viendo la carrera de bebés, y también está cerca de Smile, haciendo un like, básicamente un en vivo, para los que no saben inglés, nivel de inglés alto. Así que ambos están muy secas, y algo pasa, algo muy terrible. Nada, simplemente el Castor choca con nuestro prota, y nuestro prota choca con Smile, así que después de ese choque, ambos se miran a la cara, y se enamoran a primera vista. Eh, mentira, eso nunca pasa. Lo que en realidad pasa, es que a Smile se le cae la mascarilla, y nuestro prota puede ver su verdadera dentadura. Así que Smile se llena de vergüenza, y sale corriendo. Después de un buen rato, ellos se dan cuenta que tienen el teléfono equivocado, ya que en el choque, Smile cogió el teléfono de nuestro prota, así que ella va donde su hermana, para que ella ratree su teléfono. Así que después que la hermana de Smile se vuelve una hacker, ratree el teléfono, y está en el centro comercial. Así que después de un buen rato, hacen una videollamada, hablan un poco, aunque nuestro prota es bastante tímido, y ya sabemos lo que pasa, así que ambos recuperan su teléfono. Pero es un nuevo día, y Smile mira a nuestro prota en el centro comercial, donde nuestro prota está hablando con una chica un poco mayor, y piensa que a nuestro prota le gusta maduras, así que decide seguirle. Y llegamos a una especie de reunión, donde hay muchas personas mayores. Así que esa reunión se trata de sobreescribir haikus, pequeños poemas los cuales van a exponer frente a las personas. Así que la chica mayor le pide a nuestro prota que relate su poema delante de todos. En ese mismo momento vemos que nuestro prota tiene graves problemas de socializar, ya que se pone súper nervioso y rojo cuando va a leer su poema, y vemos que Smai está atrás de nuestro prota, yéndolo desde lejos. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Pero es descubierta por el anciano que cuida a nuestro prota, el señor Fujimiya, el cual será bastante importante más adelante. Pero bueno, después de eso, nuestro prota y Smai caminan juntos a casa, así que tienen una conversación muy agradable, donde nuestro prota le cuenta que no le gustan los ruidos fuertes, y usa auriculares para que las personas no le hablen. Y también nuestro prota le pregunta por qué usa mascarilla, pero ella desvía la conversación preguntándole por qué tiene el libro de poemas. Nuestro prota le dice que es para sentirse muy bien, y Smai le pide que le haga un poema, y nuestro prota se pone muy nervioso, pero como es nuestro prota y no puede quedar en ridículo, le expresa a uno que se le había ocurrido en ese mismo momento. Smai piensa que es lindo, y nuestro prota le late bien fuerte el corazón, así que le pregunta por qué piensa que es bonito, y Smai le dice que le gusta como lo dice, básicamente le gusta la voz de nuestro prota. ¿Qué mamada? Después de esa escena kawaii, vemos que nuestro prota llega a su casa, y está empacando, ya que se muda el próximo mes, algo bastante importante. Después vemos una conversación de padre e hijo, un poco agradable, donde el padre de nuestro prota le agradece por entender la mudanza. Y de ahí pasamos a la escena, donde nuestro prota se pone súper nervioso. Jack Smai le dejó un like en uno de sus posts, y eso provoca que más personas conozcan los poemas de nuestro prota, que publica en redes sociales. Así que como agradecimiento, nuestro prota le regresa el follow. Nos van que galar. Después de ahí vemos que ambos se vuelven más cercanos, poco a poco. Se dan like en redes sociales, y comentan, ya saben, cosas de enamorados. Así que Smai va al trabajo de nuestro prota, y también la ponen a trabajar ahí. Hacen buenos momentos, sin muchos likes, muchos comentarios, todos felices hasta ahora. Y de ahí llegamos al próximo mes, el mes que nuestro prota se muda, así que simplemente falta pocos días para que nuestro prota se vaya. Después de eso pasamos a un baile súper épico. Bueno, esto no le agrega nada el resumen, pero me gustó, así que demándenme. Y después de ese grandioso baile, nos revelan que habrá un festival. Y ahí pasamos con el viejo, el señor Fujiyama. Vemos que tiene una tienda de discos antiguos, así que nuestro prota y Smai entran, y ven que hay una gran cantidad de disco, pero dice el viejo que ninguno es su favorito, ya que su favorito no lo recuerda. Así que nuestro prota y Smai le dicen al señor Fujiyama que lo van a ayudar a buscar el disco. Después de ofrecerle su ayuda, el señor Fujiyama se desmaya, pero no se preocupen porque está bien, simplemente estaba cansado. Así que de camino a casa, Smai le dice a nuestro prota que se ve diferente, ya que ya no usa auriculares, y nuestro prota le dice que ya no lo necesita. Y también nuestro prota le intenta decir que se va a mudar pronto, pero no lo logra. ¿Qué? ¿Cómo que no? Al otro día comienza la búsqueda del disco, así que van a todas partes a ver si lo encuentran o tener algo de información. Así que Smai hace un like, le dan algo de información, que la torre que aparece en la puerta del disco está algo cerca. Así que nuestro prota y Smai van para allá, y se encuentran con un periódico, donde está la misma foto del disco que buscan, y en esa misma foto aparece una chica llamada Sakura Fujiyama. Básicamente, este es la esposa del señor Fujiyama, y nos explica que ella falleció poco después de dar a luz a su hija, y que la tienda que puso el señor Fujiyama era para vender los discos de su esposa. Ay, qué bonito. Sin embargo, van a cerrar la tienda porque ya nadie va, así que nuestro prota piensa que el disco podría estar oculto en la tienda, así que ayude en la limpieza, y Smai se le une. Después de una búsqueda impacable, no encuentran nada. Y de ahí pasamos a la noche, donde vamos a la casa de nuestro prota, y nuestro prota sigue empacando para mudarse, y después de eso usa su teléfono para escribir una indirecta para Smai. Básicamente le escribe que le encanta la frol que le oculta. Básicamente que le encanta sus dientes. Bueno, es súper obvio, ¿no? Así que amiga, date cuenta. Y pasamos al otro día, y sigue la búsqueda del disco, pero todavía no lo encuentran. Y ya todos se dan por vencido, pero nuestro prota se da cuenta de algunos detalles dentro de la tienda, y lo encuentra, así que todos están felices. Qué buena onda. Así que después de verificar que el disco que encontró nuestro prota es el original, van a escucharlo, así que nuestro prota busca los cables para escuchar esa música. Así que Smai va detrás de nuestro prota para invitarlo al festival, pero nuestro prota se pone un poco nebrioso, pero le iba a contestar, hasta que un amigo interrumpió esta conversación. No, ¿en serio? Y nuestro prota dijo, vamos, y ella pensó que era la respuesta para que fueran al festival juntos. Así que en ese mismo momento, ella se vuelve muy feliz, hasta sarta. En ese mismo momento, Smai se da cuenta que el disco está un poco doblado, e intenta arreglarlo, algo que no creo que sea una buena idea, y adivinen qué sucede. Lo rompe. ¡No! Así que vemos a Smai intentando arreglar el disco, y a la vez está muy triste. Así que nuestro prota la descubre, y de ahí pasamos al otro día, donde Smai le dice a nuestro prota que la acompañe para disculparse una vez más con el señor Fujiyama. En ese mismo momento, aparece la madre de nuestro prota en el trabajo, y de ahí se entera que nuestro prota se va a mudar. Así que de camino a casa, nuestro prota se disculpa con Smai, por no haberse lo dicho antes. Y Smai le pregunta que si irá con ella a ver los fuegos artificiales, pero nuestro prota le dice que no podrá, así que se disculpa. Y todo se pone triste, y nuestro prota comienza a llorar. Después de ese momento bastante triste, vemos a Smai arreglando el disco con pegamento, y no funciona, pero ella sigue intentando, pero no lo consigue, y comienza a llorar. Después de esa noche bastante triste, al final lo arregla. Y llega el día de festival, y también el día de la mudanza de nuestro prota. Vemos a Smai devolviéndole el disco al señor Fujiyama, pero pegado con pegamento. Aunque lo haya arreglado, básicamente no funciona porque tiene pegamento. Aunque vemos al señor Fujiyama un poco, digamos, deprimido. Pero no le importa eso. Pero vemos que una compañera del trabajo de nuestro prota, descubre que ha visto ese disco antes. Y es que era el reloj de donde trabajaban. Así que todos felices, pero un poco desanimados, porque nuestro prota ya no está. Después de ahí, vemos que nuestro prota está de camino a su nuevo hogar. De camino, nuestro prota le llega una notificación de un like de Smai, donde vemos que ponen el disco, y suena una canción preciosa. La canción de la esposa de Fujiyama. Y él se emociona y comienza a llorar. Todos se emocionan, hasta yo me emociono. Bueno, seguimos. Y vemos momentos donde el señor Fujiyama está con su esposa, y esos momentos son bastante preciosos. Pero en ese mismo momento, nuestro prota ve el festival por el like, y quiere volver, pero parece que no va a lograrlo. Y ahí aparecen dos amigos, el castor y el chico malo, el cual la verdad no había mencionado antes, porque no tiene mucha relevancia. Así que ellos intentan detener a nuestro prota, escribiendo un poema en un letrero. Y nuestro prota detiene a sus padres, diciéndole que se le había quedado algo. Así que agradeciéndoles a sus amigos, y dirigiéndose al festival. Así que haciendo un poco de parkour, nuestro prota llega, y vemos que hay muchas personas, y no encuentra a Smai. Pero el señor Fujiyama, llama a nuestro prota con un poema, y él toma la decisión de subir arriba. Y con mucho valor, nuestro prota empieza a recitar un poema. Al principio, todos le estaban haciendo caso, pero ya nadie le estaba haciendo caso, porque habían comenzado los fuegos artificiales. Pero Smai seguía escuchando, y nuestro prota básicamente se declara, y ella lo acepta, quitándose la mascarilla, sonriéndole a nuestro prota. Y así termina esta grandiosa película.